como están gente de youtube hoy les voy a mostrar secretos del billete de 50 mil pesos colombianos nuevo bueno para empezar aquí vemos seis líneas que se repiten aquí estas líneas siempre se van a repetir y siempre van a ser seis no puede tener ni más ni menos o si no pues el billete el billete viene siendo falso voy a explicar primero los detalles con los que no necesitamos con la luz para anotarlos entonces bueno acá podemos ver un burgao que es un caracol el número de serie que concuerda con este si no concuerda el billete también es falso ahora si nos enfocamos aquí en algunas de estas figuras que aparecen aquí como esta esta aquí podemos notar la sigla BRC que significa banco de la república de colombia aquí vemos dos fotos de gabriel carcía márquez al igual que en el anterior aquí en estas partes también podemos notar la sigla BRC que se repita aquí también si tomamos si tomamos el billete así aquí se debe se debe ver la sigla BRC que pues por la cámara es difícil mostrarla pero si lo intentan ahí quiere que sale la sigla BRC ahora si lo volteamos aquí vemos la ciudad perdida de la sierra nevada Santa Marta aquí podemos ver dos indígenas aquí nuevamente vemos el burgado aquí vemos un escrito de Gabriel García Márquez llamado la soledad de latinoamericana aquí en esta parte si tocamos se puede sentir un poco los bordes del 50 porque pues es impresión en alto relieve aquí la cinta de seguridad está siempre en los billetes nuevos se va a dividir entre segmentos en los billetes de alta denominación vemos esta cinta interna esta como esta linea cita que podemos ver entre entre la línea y esta va a ser la que va a cambiar de color si lo giramos así ahí podemos ver una tonalidad verde listo listo ahora aquí vemos el colibri picando una flor este también solamente aparecen los billetes de alta denominación el circulito este que podemos notar y que se mueve cuando nosotros también nos vemos el billete listo 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 ahora los detalles para los que necesitamos la contraluz para esto voy a utilizar esta linterna y listo aquí podemos ver la imagen de Gabriel García Márquez que tiene que concordar con esta otra imagen tienen que ser iguales aquí vemos el 50 que pues denota también la cantidad del billete aquí el burgado cuando lo ponemos en contraluz la imagen se llena de color aquí podemos ver que se completa con detalles amarillo y verde ahora la cinta ahora la cinta si miramos la cinta en ella aparece la sigla BRC y también aparece un burgado si lo volteamos también podemos ver que se completa aquí el burgado de color y aquí esta partecita podemos ver que se completa la sigla BRC por ambos lados BRC que pues como ya lo dije significa Banco de la República de Colombia listo ahora vamos a centrarnos en esto del número de serie el número de serie tiene que concordar en estas dos partes como pues ya lo había dicho pero ese número de serie no puede concordar con el de otro billete siempre tiene que ser diferente en el caso que uno tenga un billete que tenga el número de serie igual que el de otro pues va a ser un billete falso ahora si queremos también mirar si el billete pues es verdadero podemos usar lo que ya mencioné antes de notar los detalles que están al lado y lado del billete o también podemos hacer esta técnica ya sea de estirar el billete duro si no le pasa nada el billete es bueno es real en el caso de que el billete esté roto o algo así pues uno no se recomienda que uno le haga así porque pues lo puede romper así es original en el caso de que el billete esté bien yo no le haga así se rompa pues lógicamente es falso ya eso es todo lo que podemos hablar de este billete de 50 mil pesos nuevo esos son algunos secretos que trae el billete y pues espero que el video les haya gustado espero que dejen su like y también su comentario allí abajo en la caja de comentarios y pues si quieren también pueden poner recomendaciones por un próximo video y pues nos vemos en otro video